Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro robot. Pues prácticamente lo que yo quería mostrarles en realidad con respecto al robot y a los huesos, etc. Está terminado. No hay mucho más que hacer excepto trabajar un poco con la pintura de peso, con la weight paint. Con esto de acá. Ahora, pero pensándolo un poco mejor, la verdad es que eso me suena un poco tedioso. Ya en otros videos ya expliqué más o menos qué implica trabajar con la pintura de peso. Así que el día de hoy, por corto o largo que parezca, tal vez espero que sea corto, vamos a empezar y a terminar de una vez, creería yo, a dar un poco de detalles a nuestro robot. Es decir, a que parezca un poquito más un robot de lo que ya, digamos, de lo que ya parece. Así que, pues nada, nos deshacemos prácticamente de nuestro esqueleto. Digo, nos deshacemos, vamos, que lo vamos a pasar a otro lado. Así que vamos a hacer M y lo vamos a pasar a esta capa de ahí. Para que nos quede un poco más libre el camino acá y podamos trabajar. Lo primero que quiero hacer con, ya trabajando los detalles, es, voy a deseleccionar, tal vez separar un poco las piernas, digamos, porque no me gusta, vamos, cómo está la separación de las piernas. Así que vamos a hacer CTRL-R, vamos a poner ahí un edge loop, vamos a hacer CTRL-R y vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Ahora, sí, bueno, tenemos ahí un, solo el, solo los huesos, solo el arma, chaval. Ok, entonces, decíamos, me deshago de esto y voy a hacer, quizá voy a poner todavía otro edge loop ahí y otro aquí. Porque lo que quiero hacer es, voy a seleccionar, digamos, de hecho sería este y este de acá, este y este de acá. Porque simplemente quiero que sea ES, ¿sabe qué? Vamos a CTRL-Z y vamos a seleccionar de acá Individual Origins, ¿de acuerdo? ES, para que no se nos vaya solamente hacia un lado, sino que, pues, lo que yo he seleccionado, cuando yo selecciono Individual Origins, se va a, se va a modificar con base al centro individual de cada uno de los objetos o del conjunto de objetos, en este caso, que yo haya seleccionado. Así que por eso es que quería hacer eso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer CTRL-R y vamos a poner ahí, digamos, tres edge loops nada más y tres aquí. Ya va a ver por qué. Bien, ahora vamos a deseleccionarlo todo con A, vamos a seleccionar estos dos de acá, vamos a hacer lo mismo acá, esos dos, simplemente porque vamos a hacer ES de nuevo, de hecho, no vamos a hacer ES, vamos a hacer solamente S. Y como ya estamos, todavía estamos con los orígenes individuales, pues, va a quedar algo así, ¿ya? Simplemente porque, 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 porque sí, porque sí, porque se puede, porque se me antoja, porque me agrada más la idea. Vamos a trabajar un poco en el pecho y es que, pues vamos, no le vendrían mal controles, ¿no le parece? Voy a deshacerme de esto para no ver los nodos detrás, para no afectar a los nodos detrás, porque vamos a hacer otra cosita. Shift-C para asegurarnos de que el cursor esté al centro. Shift-A, vamos a añadir un círculo. Shift-A, vamos hacia arriba, ahí, RX, 90 grados, vamos a hacer G y Y para traerlo hacia el frente, vamos a escalarlo. Y vamos a dejarlo, tal vez, a su lado izquierdo, que vendría a ser, pues, obviamente nuestra derecha. Vamos a dejar ahí. Porque, si bien es cierto, ya le dimos todos los, vamos, todo lo que, lo que tendríamos que haberle dado, todos los huesos, todo el movimiento, ya vimos cómo se le da el movimiento, etc. No sé, siento que le falta, que está muy falto de detalles, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, hoy es cuando Chile Verde le ha de dar sabor al caldo. Vamos a hacer E y Y para que vaya hacia adentro y vamos a deseleccionarlo todo con A y vamos a hacer Alt-Shift para, y el botón derecho para seleccionar, pues, todo, todo el anillo este de ahí. E-S, vamos a hacer E-Y hacia adentro un poquito. E-S, E-Y de nuevo, solo para darle un poquito de separación ahí. E-S, E-S, E-S. ¿Por qué lo estoy haciendo varias veces? Porque luego voy a hacer Alt-M at Center y lo vamos a poner al centro. Ahora, como voy a modificarlo un poco con la edición proporcional, con la letra O, y vamos a alar hacia afuera. Vamos a hacer un poco más grande. Si lo hubiera hecho todo en un solo Mesh, no podría, el rango de afectación sería muchísimo menor y por consiguiente muy feo. Ya, vamos a ver, vamos a ponerlo en Sharp. No, no me gusta tampoco. Voy a jugar con esto, ¿no? Así que, solo ténganlo en cuenta para que. Sphere, mucho mejor. Vamos a hacer un poquito más. Otro poquito. No, no tanto. Ahí, ahí estamos bien. Ahí tenemos uno de los controles. Por supuesto que aquí vamos, el día de hoy vamos a hacer los detalles y la próxima semana hacemos los materiales y damos por finalizada la serie del robot. ¿Le parece? Pero vamos, que de momento me interesa que le pongamos algunos detallitos. Bien, esto va a ser como que, de cierta forma, su corazón. Así que, vamos de nuevo al modo de edición contado. Ya que tenemos seleccionado un vértice, podemos hacer L y se van a seleccionar todos los adyacentes. Así que, vamos a hacerlo un poquito más al centro. Un poquito nada más. Ah, tengo la edición proporcional activada. Así que, oh, para solo afectar al corazón del muchacho. Bien, vamos a ir al modo de selección de caras y vamos a seleccionar estas dos. Simplemente porque si no hay una razón en particular, vamos a hacer I y vamos a hacer esto más pequeño. Vamos a hacer E para extrusionar. En la anterior, la I fue para hacer un inset. Una vez más, un inset hacia adentro y otra extrusión. Simplemente para que se vea un poquito, repito, esto es nada más como para que se vea un poco más robotizado. Si es que la palabra aplica. Es decir, que cuadre más con los estándares que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Es lo único que puedo decir. Bien, vamos a hacer otra cosita. Vamos a hacer otro inset aquí. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer K. Y vamos a dividir a nuestro robot en pequeñas líneas. K de nuevo. Ahí. Y ahora K. Aquí. Y K. Ahí. Esto es nada más también para mostrar la utilidad de esta herramienta del cuchillo. De ahí la letra K. Knife. Y es extremadamente útil. Extremadamente poderosa. Hay que tenerle mucho respeto. Eso sí. Porque de repente recuerde que si esta parte de acá fuese a ser demasiado animada a la hora del movimiento del robot. Si vamos a animarla demasiado puede tener problemas. Puede darnos problemas a la hora de trabajar con el mesh. Así que solo para que vea. Vamos a traer a nuestro esqueleto. Solo presioné Shift y presioné la capa donde se encuentra. Así que vamos a seleccionar de hecho. Y vamos a ir al post mode. Al post mode. Modo de poses. Solo para que vea. Como aquí. Digamos que el movimiento es relativamente poco. Pues no hay problema. ¿Sí? Ahora se habrá dado cuenta. El corazón no está siguiendo el movimiento. Eso es relativamente sencillo. Podemos salirnos del modo de edición. Así que podemos ir acá. Y es que como esto es todo un solo. Es un mesh aparte digamos. Es un poco más problemático por llamar de alguna forma. Así que vamos a hacer L. Y ahora vamos a ver si. Que se me está ocurriendo. Que quizá lo que deberíamos hacer es una unión. Vamos a partir esto. Hacer una selección aparte con P. Porque efectivamente si nosotros hacemos una rotación. Si se da cuenta pues no lo sigue. Así que vamos a salirnos de aquí. Vamos a poner. Vamos a seleccionar esto. El influenciado. Ahora posteriormente el influenciador. Que sería nuestro. Nuestro. Esqueleto. O sea esto. Vamos a dar control P. Y pues que me interesa. En fin. No importa realmente. A que. Cual de las formas. Porque si se da cuenta ahora si ya. Sigue. El movimiento como se debe. Se lo repito. Para que. Para que quedemos claros. Originalmente. Esto. El corazón. Era parte del pecho. Así que lo que hicimos fue separar. Ese elemento con la letra P. Para poder. Luego. Para poder luego. Emparentar. Este corazón. A este. Iba a decir a este hueso. Pero en realidad es a todo el esqueleto. Ya. El grado de afectación. El grado de afectación. Va a depender por supuesto del weight paint. Así que como aquí. Esto afecta. A esta área de acá. Si. Por eso es que. Se ve afectado. Bien. Dicho lo anterior. Nos vamos a deshacer. Del esqueleto. Porque. Pues que no nos sirve de mucho. Vamos. Ok. Que más le vamos a hacer a esto. Quisiera. Tal vez. Poner un poco más de divisiones. Aquí en la cara. Porque hice eso. No sé. Y. Tal vez. Acá. Un edge loop aquí. Y uno aquí. Vean que lo estoy haciendo muy a ojo. De buen cubero. Como dicen por acá. Simplemente porque. Pues. No es tan importante. Digamos. Al menos no en esta etapa. Que lo único son. Detalles. Bastante niños. No es importante. Que quede así. Como que exacto. Bien. Ahí. Vamos a ver. Qué más podemos hacer acá. Me interesa. Esta cara. Creo. Creo yo. Que si la hacemos hacia adentro. No va. A verse del todo mal. No. De hecho. No se ve mal. No se ve mal. Casi que podría decir. Que me agrada. Como se ve. Así que solamente vamos a hacer esto. Un poco más hacia adentro. SX. Qué pasó. Qué pasó. Qué pasó. Sí. Está bien. No sé por qué no. Ah. Es que está afectado por el sí. Claro. 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 Olvídelo. 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 Saquémoslo pues. No. Más bien. Hagámoslo un poquito más hacia adentro. Solo para que aparente un poquito más la nariz. Ahí estamos bien. Okidoki. ¿Qué más? Quisiera hacerle un par de cables. Vamos. Porque no puede ser que esto no tenga cable alguno. Así que vamos a ir de nuevo al pecho. Vamos a seleccionar esta cara de acá. Y esta cara de acá. Y vamos a hacer. Podríamos hacer un inset. Ahí. Vamos a hacer esto hacia adentro. Inset de nuevo. Esto hacia afuera. Y vamos a hacer otro inset más. Ahí. Vea que aquí empieza a deformarse como que demasiado. Así que. Vamos a hacer. Esto. Hacia arriba. Y este nodo de acá que nos está haciendo un poco. La vida de cuadritos. Podemos. Hacerla. Creería yo un poquito hacia adelante. No tanto. No tanto. Ahí estamos bien. Y lo he dicho con este también. Este hacia arriba. Este hacia abajo. Y. Pues ahí. Ahí. Ahora. ¿Por qué hice eso? Porque me interesa. Que esta ventanita. Del amor. Quizá. Para que se parezca un poquito más. Vamos a hacer esto para arriba. Sobre el eje Z. Vamos. Ahí. Me interesa. Les decía. Que esta parte tal vez. La vamos a borrar. Vamos a borrar la cara. Y. Vamos a hacer que de acá. Parta un par de cosas interesantes. Un par de alambres. Vamos. De. De alambres. No. Como de tubos. En realidad. Así que. Vamos a salirnos de ahí. Porque. Como lo vamos a. Para que sea parejo. Vamos a hacer que salga. Desde acá. Shift A. Vamos a hacer. Cube. Vamos a hacer. Llevarlo hasta acá. Vamos a escalarlo. Claro. Está. Porque nos interesa. Que venga. Desde adentro. Del robot. Y vamos a darle a este. Vamos a ir al modo de edición. Con tab. Y vamos a darle. Un mirror. No nos interesa. Que haga clip. En estos momentos. Así que. Pues nada. Lo dejamos ahí. Donde está. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué tomarnos la molestia? Pues vamos. Porque sí. Porque es rico. Porque podemos hacerlo. Porque queremos hacerlo. ¿No? Vamos a hacer. Y de nuevo. ¿Qué pasó? Ah. Tontito. Tontito. Y decía yo. Ahí. Vamos a hacer esto. Un poquito más hacia abajo. Y vamos a hacer. E. Para extrusionar. Ahora. A partir de acá. Viene lo bonito. Porque vamos a hacer. Shift A. Y. Ah. Pero tengo que estar fuera. Del modo de edición. Claro. 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 Ok. Salimos del modo de edición. Y vamos a hacer. Shift A. Y vamos a añadir una curva. Una curva de Bessia. Y vamos a traerla para acá. Vamos a hacer S. Y vamos a hacer. Hacia adentro. Ahí. Ahora. Vamos a ir a la. Para modificar la curva. Vamos a decirle que sea. Full. Para que sea completa. El. El. Digamos el tubo. Eso era lo que quería decir. El tubo. Y vamos a hacer. Vamos a extrusionarlo un poquitico. Y. Vamos a hacer. Que tenga más profundidad. Y que sea un poco más. La resolución. Más bonita. Vamos. Y como esto nos interesa mucho. Que venga acá. Vamos a hacer uno. Vamos a rotar hacia arriba. La vamos a traer. Digamos para que venga más o menos por acá. Entonces. Vamos a hacer que. Esta de acá. Se venga un poquito. Hacia. Nuestra derecha. Y vamos a duplicar esto. ¿Por qué no? Y. Vamos a. Por supuesto que no queremos que sea idéntico. Pues. Obviamente. No nos interesa que sea idéntico. Así que. Vamos a. Vamos a hacer algunas modificaciones. Obviamente. Vamos a traer esto un poquito hacia acá. Tal vez. No tanto. Más o menos por acá. Y. Que esté un poquito más pegado a este de acá. Vamos a ver. Ahí. Ahí me hito. Ok. Entonces. Aquí adentro. Dentro de nuestro. Dentro de. De esta. De este gosna que tenemos acá. Podríamos poner algo que reciba esos cables. ¿No? Vamos a. Ir acá. Vamos a seleccionar estos dos. Y vamos a dar a smooth. Simplemente porque sí. Podríamos también subdividirlo si quisiésemos. Pero. No le veo tanto el. El uso. Digamos. A subdividirlo. Así que vamos a poner. Vamos a decir que lo que va a. A recibir. Pues va a ser un cubo. Simple y sencillamente. Pues porque sí. Porque. Porque. Porque no. Yo sé. Estas razones. Como que están llenándole el buche de piedritas. Lo sé. Pero. Pero. Pues que. Ya en esta. En esta etapa. Digamos. De nuestra creación. Estamos como que siendo un poco más caprichosos que otra cosa. No hay. No hay un por qué. Real de este asunto. Más que. Porque sí. Porque podemos. Porque. Es factible. Así que. Bien. Eh. Ah. Qué tonto. Esto tendría yo que haberlo. Que haberlo espejado. Antes de traerlo para acá. Así que. De hecho. Es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a traerlo. Para donde estabas originalmente. Muchacho. Ahí. Y vamos a hacer. Modify. En realidad. Pude haberlo hecho sin necesidad de. De hacer tanto control Z. Pero. Ya había empezado. Entonces. Ya cuando yo me emociono. Es como que. No terminamos así. O no hacemos nada. Ahí. Ahí estamos. Bien. Digamos. Ese es el lugar. En donde van a aterrizar los cables. Que le van a dar el movimiento. Eh. Digamos que de cierta forma. Esto puede ser tanto hidráulico. Como neumático. Así que cualquiera de las dos cosas. Pues es lo que le da el movimiento al robot. ¿No? Así que. Por eso. De ahí viene. Que sea. Que sea así como está. Eh. Me interesa un poquito. Quizá. Rotar esto. Porque. Quiero hacer otra cosa. Una vez que tengamos esto acá. Vamos a. Eh. Vamos a hacer. Alt C. Y vamos a hacer. Mesh. Vamos a convertirlo en un mesh. ¿Por qué? Una vez hecho eso. Me interesa bastante. Ya verá usted. Eh. ¿Dónde estás? No te veo. Ah. ¿Por qué no puedo ver? A través de este objeto. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver. Pues que ahí sí puedo. Este es el que no me deja. Ah. Pero tal vez. Porque necesitaría ponerlo como X-Ray. ¿Cierto? Eh. Pues vamos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esconderlo momentáneamente. Solo momentáneamente. Vamos. Y. Ahora. Como no nos ha quedado perfecto. Así. Eh. 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 La curva. Vamos a hacer. S. Z. Cero. Simplemente para que. Nos quede rectecito. En teoría. Y está recto. Aunque yo no lo veo recto. ¿Sabe? Vamos a ver. Vamos a seleccionar todo. Eh. Ahí. Decía yo. S. Z. Cero. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh. Ahí debería. ¿Sabe? S. Z. Cero. Y ahí debería de. Pero no. No lo permite. Así que. Lo vamos a rotar. Y lo vamos a hacer así como que. ¿Qué pasó? Ah. Es que. Ya. Ok. Perdón. No. No puntos individuales. Miriam point. Vamos a ver. Z. Cero. Ahí estabas. Ajá. Pero si se da. Ok. Quiero que vea algo. S. Z. Cero. Y si se da cuenta. Hay un par ahí. De. De nodos que nos están estorbando. Así que. Vamos a hacer. Enter. O más. Enter no. Barra espaciadora. Y. Remove doubles. Ahí está. Dice que no hay dobles eliminados. No sé por qué. Pero vamos. Que si hay. Hombre. Que si hay. Entonces. Ok. Alt. M. Adcentra. Y alt. M. Adcentra. Ahí ya debería de. O al menos. Eso espero. SZ. Cero. Ups. ¿Qué pasó? SZ. Cero. ¿Por qué estás? ¿Qué estás haciendo? Ah. Seleccioné lo que no era. Ok. Perdón. Perdón. No me había fijado. Que estaba. Había seleccionado. En caso de que no se dé ese cuenta. Había seleccionado. Ah. Esto que ve aquí. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer C. Y nos vamos a hacer. Esta selección de acá. Porque. Eso era lo que nos está haciendo pedazos. Entonces. Decíamos. SZ. Cero. Ahí estás. Ahora te creo. Y. Simplemente. ¿Por qué hice eso? Pues. Porque quiero hacer. E. E. S. Porque me quiero complicar la vida. Vamos. En el eje Z. Ahora. E. S. Un poquito. E. Z. E. S. E. Z. Y ahí estás. Ok. Vamos a ver ahora. Alt H. Ahora solo tendríamos que. Eh. Trae esto hacia abajo. ¿Cierto? Así que vamos a hacer B. Para hacer un Box Select. Y vamos a ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque se mira bonito. Vamos. No me diga que no. Eh. Nos estamos complicando la vida. Por supuesto que nos estamos complicando la vida. Si de eso se trata. Voy a borrar esta. Porque. Pues. Ya que empezamos acá. Yo creo que. Mejor. Lo seguimos ahí donde está. Y vamos a hacer algo similar aquí. Solo que acá. Vamos a deseleccionar. Y voy a seleccionar estos de acá. Porque estos no me interesan para nada. Así que vamos a hacer B. Para hacer el Box Select. Ahí. Y ahora. Me interesa. Traerlo sobre el eje X. ¿Cierto? Y vamos a hacer. S. X. Cero. Ahí estamos. Quiero que quede bien claro esto. Esto no es necesario. Ni poquito. Vamos. Ni poquito. Necesario. Esto es simplemente. Un caprichito. Nada más. Nada más. Así que si usted no. Esto digamos. De los detalles. Esa es ya. Más una cuestión. De gusto personal. Que de decir. Esto se hace así. X. Para hacerlo. Se dentro. S. E. X. E. E. X. Y ahí estamos. Ok. Vamos a hacer. Porque. Como se habrá dado cuenta. Hay una parte que no se ve. Así que simplemente. Ahora vamos a sacar un poquitito. Pues vea que poquitito. Poquitito no es. No sé por qué. Esto me salió tan hacia adentro. Le decía. La cuestión de los detalles. Yo creo que ya es una cuestión. Son licencias artísticas. Vamos. No. No creo que se le pueda llamar. De otra forma. Así que. Usted decide realmente. Que. Cuál. Cuál es el tipo de detalles. Que usted le quiere dar. A su. A su. A su creación. Vamos. Yo. Lo único que puedo decirle. Es. Ok. Yo lo que quiero hacer es. Esto. Esto. Y esto. Y usted decide. Si quiere hacer algo similar. O quiere hacer algo totalmente distinto. Esto es. Digamos. Parte de la belleza. De ser un artista. No solo del 3D. Vamos. De todo. De todo. De todo. De todo. Porque. Porque nos podemos dar esos lujitos. Bien. Ahí estamos. Quizá. Sabe que quiero hacer otra cosa. Vamos a hacer control 2. Mucho mejor. Porque añadí un subdivision surface. Ya con control 2. De dos. De dos niveles. Vamos a hacer shift D. Ahora sí. Vamos a traer esto hacia acá. Un poquitito. Y ahí estamos. Vea usted. Qué belleza. Ahora. Ahora. Vamos a irnos. Exactamente al centro. Vamos a hacer punto. Ah. Claro que está que. Ahí está. Vamos a poner el cursor donde debe estar. Y vamos a hacer. Shift D. Control M. X. Y voilà. Y ahí tiene usted. Ahí estamos. Ya. Creo yo que ya llevo demasiado tiempo hablando. Así que nos vamos a quedar aquí el día de hoy. Y en nuestra siguiente sesión vamos a hacer. Vamos a continuar con esta parte de los detalles y le vamos a dar los materiales. ¿Le parece? Nos vemos. Espero yo la próxima semana. Damas y caballeros. La historia que quiero contar antes que se me olvide. Posiblemente la saque la otra semana al aire. Quiero que sepa que es un motion comic. Es decir, no es una película animada. Es decir, no es que va a haber movimiento constante. Es un motion comic. Como un cómic en movimiento. Es decir, se animan los primeros segundos de cada escena, de cada corte en realidad. No escena, sino que corte. Y pues luego lo demás queda estático. ¿Por qué? Pues por razones de tiempo y de dinero, obviamente. ¿No? Porque si hiciera una película animada, eso requiere recurso que no está a mi alcance. Así que pues nada más para que le quede claro. El archivo .blend. Control, Shift, S. Antes que se me olvide. Siete. El archivo .blend de esto que acabamos de hacer. Pues obviamente va a quedar en mi blog. Diseño libre. Esto es a Guatemala 2. S2 es en números. Blogspot.com Para que usted lo baje. Para que lo modifique. Para que lo haga pedazos. Para que haga usted lo que quiera con ese. Así está. Vea usted. Así vamos. Así vamos. Hasta el momento. Le decía para que usted haga lo que quiera. También. Si es la primera vez que usted viene por mi canal de YouTube. Hombre. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Suscribase. Es totalmente gratis. Si le ha gustado el video. Si cree que le va a servir. Hombre. Dele like. Y sobre todo. Compártalo. Compartir el conocimiento. Es la parte más importante de ser un ser humano. Eso es en serio. Muy en serio. Es el propósito de la vida de cualquier ser humano. Compartir el conocimiento. Para que todos. 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 Dominemos. Las cosas que queremos dominar. Bien. También y finalmente. Si se quiere convertir en mi benefactor. La dirección de Patreon. Está ahí abajo. En la descripción del video. Y en el post del blog. Yo lo voy a amar para toda la eternidad. Si así lo quieres. Si quiere convertirse en mi benefactor. Pues quiero decir. Nos vemos. Le repito. La próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. 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 Al software libre.